Luego de que los estudiantes de la UNAM dieron un ejemplo de organización y movilización pacífica, las autoridades universitarias anunciaron su total disposición para atender a las demandas solicitadas por estudiantes del CCH Escapotzalco. Entre las acciones, proponen establecer una mesa de seguimiento con el fin de atender todos los puntos del pliego petitorio y la resolución del conflicto. La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades llevará a cabo la asignación completa de profesores a los grupos vacantes, la reasignación de alumnos de grupos saturados, la regularización de los trámites para el pago de profesores, además de un apoyo integral al cuerpo directivo del plantel para atender las demandas comunitarias. Se menciona también que se elaborará el diagnóstico y preparación de un plan de acción para atender las necesidades más urgentes en materia de seguridad, mantenimiento y limpieza del plantel. Las autoridades manifestaron su colaboración para la expulsión y acción penal de quienes coordinaron y desataron la violencia contra los jóvenes que se manifestaban de manera pacífica en el campus universitario el lunes 3 de septiembre. Asimismo, realizó un respetuoso llamado a la comunidad del plantel Ascapotzalco para avanzar en la reconciliación y el próximo restablecimiento de las actividades académicas. Los institutos, centros, unidades de investigación, los museos y el Centro Cultural Universitario, así como las clínicas de atención odontológica realizan actividades con normalidad. En cuanto al paro de actividades, algunas escuelas reanudarán sus labores a partir de este viernes 7 de septiembre, luego de realizarse la Asamblea Interuniversitaria para definir las peticiones que cada plantel presentará a las autoridades universitarias. Debido a los hechos violentos ocurridos el 3 de septiembre, el rector Enrique Graue determinó hoy la suspensión del Coordinador Operativo de Vigilancia de la UNAM, Jesús Teófilo Licona Ferro, y pidió a la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario investigar la actuación de elementos de vigilancia UNAM durante estos acontecimientos para deslindar responsabilidades y llevar a cabo las sanciones que correspondan. Solicitó también a esta comisión que analice y proponga medidas adicionales a las ya adoptadas para mejorar y hacer más eficiente la vigilancia de la institución. Las conclusiones a las que llegue serán asumidas por la rectoría de la universidad.